Clínica Dermosalud en Valdivia, especialistas en dermatología y estética. Clínica Dermosalud.cl Constructora Pacal, con su proyecto Condominio Río Cruces, Los Álamos 1121 Valdivia. Laboratorio Clínico y Centro Médico Valdivia, seguridad en su salud. Laboratorios Mordog.cl Clínica Estética Médica Vitanova, Dinamarca 757 Temuco. Inmobiliaria Pilolcura, Pilolcura.cl Librería Queleo, Pasión por las Letras, Los Laureles 75, Local 1 y 6. Graneros, el Supermercado del Parrillero, Avenida Alemania 354, Local 3. Il Fiore Restaurant, Un viaje a tu paladar. Carampangue 190, reservas al 63-2-69-29-48. Y Laboratorio Clínico Imex, en la Araucanía, 25 años de experiencia a su servicio. Bueno, yo lo invito para que viva una experiencia inolvidable. Hola Beatriz, ¿cómo estás tú? Bien. Bueno, estoy con Beatriz de librería que leo, como siempre, los jueves, donde le damos un lugar especial a las letras, ¿no? Beatriz, ¿conoces el Fiore Restaurant? No, fíjate, voy tranquila. Sí, sabes tú que en realidad yo te invito para que vayamos, podríamos ir a celebrar el cumpleaños de librería que leo el Fiore. Sí, a lo mejor. Ay no, pero vamos a invitar a Omar. Ay, bueno, Omar, sí, también. Omar, que siempre nos envía los videos, los links. Ya, Omar, anótate en la agenda. Eso. Y bueno, ¿dónde está Il Fiore? Está acá en Carampangue 190, interior de Casino Dreams. Puedes llamar al 632-692948. Il Fiore Restaurant, una experiencia inolvidable. ¿Sabías tú que durante el mes y durante la semana se registran libros que a la gente les gusta más que otros? Libros que van comprando, preguntas que van haciendo sobre determinados textos. Cuéntame, ¿cuál es el análisis de los libros más leídos hasta ahora durante la semana? Aquí en Valdivia, La Unión, Desastres Naturales, es el primer lugar de Pablo Simonetti, obvio. Yo creo que va a ser full venta post visita de Pablo Simonetti. Sí, de todas maneras. Dejo libros autografiados. Sí, así que si alguien tiene un regalo, no pudo, del día del padre, cumpleaños, dejo libros autografiados todavía ahí en la librería. Ese es un buen libro. Sí, y autografiado. El segundo que ha sido furor esta semana es Barrio Bravo, de Roberto Maléndez, que es un libro que él describe como historias épicas del fútbol chileno. Es un anecdotario. Entiendo que hay una página que se llama Barrio Bravo también. Nos hemos estado metiendo en el tema porque realmente ha sido una locura el libro. No solamente aquí en Valdivia, a nivel nacional. Ya está agotado. Para los amantes del fútbol. Exactamente, pero los apasionados, fíjate. Más que amantes, yo creo que ya es pura pasión porque ha sido una locura el libro. Ah, mira tú. O sea, en estos momentos, si vamos a comprar el libro, no está. Creo que quedan dos. Ah, dos chutes. Entonces, si a usted le gusta el fútbol, las reseñas del fútbol, y lo delicioso que trae el balompié, vaya a comprar Barrio Bravo, de Roberto Beléndez, escritor nacional. Sí, claro. ¿Y el tercer libro sería? Bueno, también chileno. Somos polvo de estrellas, del profesor José Maza, que también tuvimos la suerte de que estuviera la semana pasada. También ha sido el libro más vendido esta semana. En tercer lugar. Increíble. Ayer te hicimos una pregunta, pero la verdad de las cosas es que es importante que hagamos un poco el análisis que en el fondo de todo, la gente o se va convirtiendo con el tiempo a leer más y ser asido a la lectura, o en realidad deja del todo la lectura y en realidad solamente se dedica a ver televisión, a caminar o a hacer otras cosas. Te preguntábamos un poquitito cómo tú ves la conducta de las personas, por lo menos en Valdivia, y también en La Unión, donde está la otra sede de librería que leo. ¿Cuál es el público que más lee según tu parecer? Bueno, nosotros tenemos un grupo importante, como te decía, que lee y que lee mucho. Las vecinas, digo yo, de la Isla Teja, un grupo de mujeres experimentadas, porque no es nada más, que lee mucho, que ha leído durante su vida. Yo creo que además, yo he aprendido muchísimo de algunas clientas, realmente llevan el registro ayer, bueno, Simonetti de hecho les preguntó muchas cosas que ellos ya habían leído, ya las habían leído. Ah, y sí. Excelente todas, ¿o no? Sí, excelente, excelente todas, y digamos autores suecos, noruegos, norteamericanos, autores duros, y ellas lo conocían perfectamente. Después tenemos, yo diría que los estudiantes, por supuesto la Universidad Austral, en especial que están por el lugar en que estamos ubicados, los jóvenes, las niñas, las adolescentes, que están leyendo mucho, como sabemos en nuestro país. ¿Y a quién le gusta leer a los adolescentes? Problemas. Puros problemas, Isabel. ¿Cómo y qué problemas? Yo tengo varias teorías, pero la verdad es que hay autores para adolescentes que son puras tragedias, sí, fíjate. Debo decirlo. Ya, y esos son bestsellers para niños y adolescentes. Sí, algunas sí. Mira qué curioso. Sí, yo creo que no tienen problemas. Claro, y se los buscan a través de la literatura. Y de repente terminan angustiadas leyendo. Sí, sí, bueno, pero mira, es la edad, no sé qué te pasó a ti, pero es como que uno quiere leer, pero está más allá de la novela rosa, la clásica, la corintillado, está un poco más, hay sagas, sagas fantásticas, sagas familiares, sagas de adolescencia, de amores furtivos, también de iniciación sexual. Bueno, ese es un amplio número de publicaciones. Y está también el tema de los youtubers, que han sacado muchísimas publicaciones y que cuentan su vida en el fondo, qué están haciendo, en qué actitud están. Compañía, yo te diría que compañía, buscar compañía, idolatría, como decía Pablo ayer, que la adolescencia le trae idolatría. Y bueno, sí, yo te diría que también ahí hay un grueso. ¿Y los más peques? Pucha, aquí los niños leen mucho, fíjate también. ¿Sabes qué es una excelente experiencia? Porque a mí me ha pasado que cuando he ido a la biblioteca municipal, he visto muchos niños ir a las bibliotecas, pero ir a leer. Y eso me ha llamado la atención, entonces por eso es que es bueno hacer un poco este análisis de grupos etarios versus su relación con la lectura. Sí, mira, yo te digo que la fotografía que tenemos nosotros desde la librería es que los niños, no hay ninguno que se resista a un libro, pero hay que llevarlo a tener la experiencia, a la biblioteca, a la librería, a donde sea, de acercarse a la literatura. Y yo no he visto nunca un niño que yo diga, no, yo no quiero, por lo menos adentro no, puede ser que afuera, pero adentro no. Y la presentación de los libros, hay tanta variedad ahora, Isabel, tanta variedad, o sea, desde el manpato que viene de una manera preciosa, empastada, etcétera, que es el clásico manpato chileno, héroe de héroes, y su amigo Wu, hasta, bueno, pasando por Harry Potter en todas sus versiones, y bueno, hay tanto héroe para los chiquititos, Greg, Nikki, Judy Moody. Es por eso que es tan importante que si usted quiere que su hijo lea, bueno, tenemos que leer, ¿no? Sí. Claro. Y comenzar también las lecturas desde el vientre. Leer cuentos a nuestros bebés. Sí. Ir a los cuentacuentos. Sí. Los cuentacuentos tienen toda una función, y hay estudios que así lo avalan, ¿ah? Que en realidad a los niños hay que introducirlos desde la más temprana edad, desde esa edad más tierna, a la lectura, al contacto de lo que significa el mundo de los libros. No sé si ustedes vieron la historia sin fin. Sí. Qué maravilloso cuando se ganaban, ¿se acuerdan? En este libro gigante, y tenía tantas aventuras, poder llevar a los niños, a los cuentacuentos, para que comiencen a tener sus primeras iniciaciones. Hay unos textos bien amables para los niños, los más pequeños. Sí, claro. Hay unas presentaciones maravillosas hoy día, editoriales como el Fondo de Cultura, Amanuta, Ecaré, que son editoriales especialmente, tienen para niños y niñas, álbumes, o sea, libros álbumes, que son una maravilla, digamos, y tampoco son tan difíciles de encontrar como antes. Claro. Están a la mano, y no son tan caros, fíjate. Bueno, yo los quiero invitar para que vaya a Pilorcura, 27 kilómetros del centro de Validia, un verdadero paraíso con vista al mar, esteros, caídas de agua, bosque, fauna, todo lo que usted quiera encontrar, lo encontrará en Pilorcura. Llame al 63 221 82 00 al 977 69 53 13 o vaya a la web www.pilorcura.cl y va a poder conocer este proyecto inmobiliario. Nos vamos a un tema musical, volvemos enseguida a Avenida Conquitador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!